Guarda las cosas que necesitamos a ver. Pero Jaime, no solamente ellos ven por nuestros mascotas. Hablamos del gran chifa Gato Félix porque tiene su gatazo. Hablando de gatos. Hablando de gatos, nuestro gran Gato Félix, más de 30 años ya creo yo, realmente llevándole la mejor comida rápida y chifa espectacular a toda la gente. Y ahora Johnny Cito Restare con toda la familia de igual manera nos trae diversidad. Y como ya lo dijo Johnny, ya se fue para la cocina porque nos va a dar los ingredientes. ¿Qué te parece? Así que ya sabe mamita, ahí en casa lápiz y papel porque vamos a tener la receta completa del Gato Félix. No te lo puedes perder. Y así lo puedes preparar en casa o si no, ir a comer al gran Gato Félix. ¡Adelante Johnny! ¡Ya está! Así es Johnny Cito Restare, Jaime, ya estoy acá. Así es como me dijo. Tengan listos lápiz y papel para que puedan usar nuestra receta. Y también, estén atentos, estén atentos porque vamos a regalar vales de consumo para que puedan ir... ¡Uy, uy, uy, los vales de consumo! ¡Vamos a comer! Así que habilitamos las llamadas telefónicas para que señores puedan llevarse sus vales de consumo como también invitamos a la gente que esté en las redes sociales de igual manera a que escriba Hashtag YoQuieroMiPlatoDelGranGatoFélix y de igual manera le den like a la página del Gato Félix y a Jenny Pineda y ya estamos. ¿Correcto? Así es. Es un hashtag. Ahí está. Hashtag. Hashtag. ¿Cuál es el hashtag del día? YoQuieroMiPlatoDelGranGatoFélix. ¿Qué tal? Ya saben, ya saben. Hashtag. ¡Ateclean, ateclean! ¡Rápido! Ok, entonces, Yonisito, sin más preámbulo, de hecho, haz la invitación a tus dos locales, en realidad, dos ubicaciones para que la gente pueda comer rico y nos vamos con los ingredientes. Así es, Yonisita, quiero hacer la invitación a todo nuestro público en general. Gracias. Primero, agradecerles por la acogida que estamos teniendo, por el siempre acompañamiento de cada uno de nuestros clientes, primos y familiares que vienen ahí a comer su rico platillo del Gato Félix. Estamos ubicados en la esquina de Arica y Ancash, a partir de mediodía hasta las 11 de la noche. Y por las nochecitas, siempre en el corazón de Huancayo, Breña y Huancabelica. Así es que no se pierdan estas dos sedes donde puedan degustar de estos ricos platillos. Donde encontramos las tres Bs. ¡Bueno! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Y barato! ¡Garato! ¡Es milagular! Así es que no se pierdan, chicos. Así es que lápiz y papel. Y también estén atentos porque vamos a regalar el baile de consumo para que vayan a degustar con toda la familia. Con toda, toda la familia. Así es que... Ok, entonces ahora vamos con la recetita para preparar este delicioso enrollado de pollo. ¡Súper rico! Ahí está el Gato Félix. Como ya saben que el tiempo en televisión es oro y yo les traje ya el pollito acá dorado ya, rellenado con las almendritas. ¡Ah! ¿Lo rellenamos con almendras? ¡Sí! Almendras y pollito. Este es enrollado de relleno de almendras. ¡Qué rico! También hay enrollado de relleno de espárragos, de champiñones, de verduras, de frutas, de chancho, de res, de todo lo que ustedes puedan degustar o su mente quiere probar, nosotros le hacemos realidad. O sea, ¿podemos elegir, Johnny? Sí, pueden elegir todos los rellenos que se le puede poner al enrollado de pollo. ¡Qué chévere! Entonces ya tenemos ahí los pollos. En este caso, la parte pechuga que ha sido con el relleno ya de almendras. La cebollita china. La cebollita china que nunca ha hablado. ¡Infaltable! ¡Infaltable! Aceitito. Ahí está. Chuno inglés para espesar. Nuestra canelita china. Y los ingredientes básicos que es sal, azúcar y no moto. ¡Qué espectacular! Y miren, todos bien etiquetaditos. Me encanta. ¡Claro! Johnny en realidad es lo máximo de la chica Gato Félix, donde vamos a poder disfrutar y pasarla espectacular con cada uno de ustedes. Pero, Johnny, ¿qué te parece? ¡Habilitamos llamadas telefónicas! ¡Habilitamos llamadas! ¡Habilitamos llamadas! ¡Habilitamos llamadas! ¡Habilitamos llamadas señores! En realidad, yo lo garantizo para que todo el mundo vaya a Jaime, si todavía no ha sido, tienes que ir a comer, porque no solo come rico, sino que conversas con ellos, la pasas súper bien en realidad. Porque se aprovecha realmente el verdadero sabor, ¿no? Un buen sabor, una buena conversación, podemos pedir. ¿Qué más? Así es. De todo. Así que llamadas telefónicas y la gente de las redes sociales también, ¿cómo está? Rapidísimo para Clarita. ¡Uy, Clarita siempre está con nosotros! Un beso súper especial. Como también quiero mandarle un saludo enorme al señor Rigoberto Rodríguez, que ya me ha dicho que le encanta el chifagato Félix, que es más, con tu papá. Él iba y le preparaba los platos que él quería. ¿Qué cosa? Sí, 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 sí. Esos comentarios que necesitan nos llenan de mucha alegría, porque sé que hay personas que de repente no saben que mi papi ya nos ha dejado hace buen tiempo. Y siguen viniendo a la carreta y nos hablan con una manera, con un cariño muy especial de mi papá. Claro que sí. Y gracias de corazón, gracias, que Dios me los bendiga siempre, por tener siempre presente a mi padre. Muchas gracias. ¡Pupe, para toda la gente! ¡Pupe, para toda la gente! Oye, tenemos que darle un saludo, pero a Paul Serrano ya puso hashtag, yo quiero mi plato del gran chifagato Félix. ¡Muy bien, Paul! También, también nos está escribiendo Margarita Maju, ya puso el hashtag, yo quiero mi plato del gato Félix. ¡Claro! ¡Ay, María! La gente se está conectando, bueno, agradecerles a todos que se estén conectando y que se sigan conectando, pero compartan, compartan, etiqueten, etiqueten a sus amistades. Eso nos faltó, eso nos faltó, a ver, etiqueten, etiqueten, etiqueten siquiera a una o dos personas, mi amor, y automáticamente te llevas tu plato, así. Así es. Y los platos, mira, son enormes, ¿ah? En realidad. Por acá también quiero mandar saludos a Jean Paul Tuñiga, el, dice, el taxista de las rutas, así es que ya. ¡Ah! También enganchado con la página. Claro, claro, los amigos del volante que siempre pasan por ahí a tomar, a, para degustar el rico chaufit en la cena sobre todo, ¿no? ¡Qué rico, ah! De verdad. Ya me están reclamando la promoción para taxista, así es que vamos a armar una bonita promoción para que ellos puedan venir y degustar de sus platillos. ¡Ay, está, pues! Siempre, Johnny, siempre viendo, viendo la comodidad para todos, viendo por toda la gente, eso es importantísimo, ¿ah? Ahí está, Paul Sedano ha etiquetado a Brian Cotera y Jepol Villa, así es que Paul Sedano ya tiene su plato, John. Claro, ya tiene su vale de consumo. Paulita, te esperamos en el local de Arica, tienes hasta las 10 de la noche, solo el día de hoy, para que vayas a recopiar su platillo, así es que no te pierdas. Solo hoy, si no lo pierdes, ¿ah? Solo hoy. Seguimos, 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 porque seguimos regalando. ¿Cuántos vales tenemos, Johnny, hoy? Tres, Lidia, tres vales. ¡Tres vales! Rápidamente, chicos, etiqueten con quién quieren ir a comer estos ricos platillos, a ver, ¿con quién irías? ¿Con quién? ¡Qué rico! O también puedes llamar al 923-03-6570, ahí está. Margarita Majo etiquetó a tres personas. A Ingrid Matos, Galleta, a Cintia Rocío, Betsy Matos, Hurtado y Pablo Matos, Zafá, Zafá. Ok, y de una manera, Margarita Majo, ¡un beso! Alguien tiene a su padre de consumo, Margarita. Pero ahora te aparece, Jennycita, llamaditas, así que tenga atentos. Ya para, ok. Activamos, activamos los números telefónicos, a ver. Activamos las llamadas telefónicas. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Jenny. ¡Hola! ¡Esa es la energía, esa es la actitud! ¡Hola, mi vida! Estamos hoy con el gran gato Félix. ¡Regálanos un miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Muy bien, muy bien! Hermosa, dinos cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando. ¡Milagro Jiménez! ¡Milagro, milagritos, milagritos! ¡Milagro, milagritos, milagro, milagro, milagritos! ¡Ahí está! ¿Y de dónde nos estás llamando, mami? ¡Piopata! ¡De Piopata! ¡Ah, toda la larga gente de Piopata! Dime, mami, ¿dónde está ubicada nuestra nueva sede del gato Félix? ¡Arica! ¿Y? ¡Ferrocarril! ¡No! ¡Arica y Yanka! ¡Claro! ¡A media cuadrita de ferrocarril! ¡A media cuadrita de ferrocarril! ¡Pero acerca, ya! ¡De referencia, de referencia! ¡De referencia! ¡Y la esquina del movimiento, ¿dónde es? ¡La esquina del sabor! ¡La esquina clásica del sabor! ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Huancavelica y Yanka! ¡Huancavelica y Paseo la Prigureña! ¡Son los nervios! ¡Son los nervios! ¡De que alcanza! ¡Seguramente! Mi vida, ¿qué le dices a Johnny Nestares del gran gato Félix? ¡Se cocina muy rico! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Un beso, mi amor! ¡Muchas gracias por llamar! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Otra llamadita! ¡Un saludo para la señora Ley también que acaba de escribir! Señora Ley, tiene que poner hashtag, yo quiero mi plato del gran chifagato Félix. Y por supuesto, etiquetar a dos o tres personas, así de sencillo. ¡Claro! ¡Así de facilito, así de facilito! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Wow! ¡Ya estamos acá! ¡Así es! ¡Ya estamos listos, listos con nuestro platillo, el enrollado de pollo! ¡Ya estamos con todo, señores y señores! Y lo más importante es que hemos podido compartir con ustedes su media tarde, su almuerzo por ahí. Mamá, papá han comido rico. Y así es que ya estamos con todos ustedes y el gran chifagato Félix nos presenta su delicioso enrollado. Tienes que ir a comer. Mira, 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 muéstrame este plato. ¡Uy, mira qué rico! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Mire ese enrolladito! ¡Mire esa delicia! ¡Ay, qué rico! Su arrocito chaufa que nunca falta. ¡Infaltable, claro, infaltable! Por ahí también se puede pedir, de repente, un aeropuerto con su enrollado. Con su enrollado. ¡Con su enrollado! ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! El aeropuerto lo puedo combinar con todos los platillos también. Elegir. Combinado, ya elegido. Y nos cuentas que también el pollito enrollado, o sea, no solamente es esta presentación, también se puede enrollar con distintas variedades. ¡Claro! De clientes. De clientes. También si quieren dulce, también se les prepara dulce. ¡Qué espectacular! Bueno, a las personas que se han ganado su vale de consumo, recalcarles que el día de hoy nada más tienen para ir a Ancash, ¿no? Yarica. Sí, al nuevo local. Ancash y Arica, a un pasito de ferrocarril frente a la empresa Apocalipsis. Ahí para que puedan comer rico, rico, rico el plato que ustedes quieran. Y, por supuesto, no te olvides de tomarle foto o video y que digan gracias al Chifa Gato Félix para que se suba, por supuesto, pues a las redes también, ¿no? Van con Ciudad Ni, nos dicen, ¿sabes qué? Yo soy el ganador del programa de Jenny Pineda y el Chifa Gato Félix. Estoy viniendo por mi vale de consumo y los esperamos ahí. Vayan directamente al local de Arica. Al local de Arica y Ancash. Ahí les vamos a estar atendiendo. Correcto. Mañana estamos con un super programa para todos ustedes, señores. Nos tenemos que despedir.